Hola amigos emprendedores, hoy os voy a explicar otro mental trigger. Ya os dije que se puede llamar mental trigger, disparador mental, disparador psicológico... Hay muchas maneras de llamarlo. Yo lo llamo mental trigger porque es como lo aprendí en inglés, así que mental trigger. Os voy a explicar qué es la escasez y os voy a introducir un poco en cómo aprendí yo este concepto antes de saber lo que era un mental trigger, incluso. No sabía lo que era un mental trigger, pero aprendí lo que era escasez gracias a un emprendedor, a un empresario mayor que yo, un poco con más experiencia y él un día me explicó, tuve la oportunidad de sentarme a su lado y que me explicase que era un mercado inelástico. Y no os voy a pegar el rollo de lo que es un mercado inelástico porque es un concepto de economía, es un poco complejo de aprender, pero os voy a dar un ejemplo muy fácil para que entendáis lo que es un mercado inelástico, que es, ¿verdad que cuando un autor, un pintor se muere, sus cuadros se revalorizan? ¿Por qué sucede esto? Porque al final tiene unos cuadros que no pueden crecer más, o sea, nadie puede pintar como ese pintor pintaba y nadie puede firmar un cuadro por el autor. Cuando el pintor en concreto se muere, sus cuadros siempre se revalorizan. Y lo mismo sucede con algunos recursos naturales, como por ejemplo los diamantes. Los diamantes es un recurso preciado que tenemos en esa tierra, pero que es finito, o sea, están dentro de la tierra, es muy complicado llegar a ellos y además no es un recurso finito. Llegará un día que no habrá más diamantes, con lo cual al ser un bien preciado que no es infinito, sino que es finito, su precio siempre subirá. Todo esto para explicaros lo que es la escasez. Lo que es un mercado inelástico, todo depende de la demanda y del precio. Si la demanda, si el precio es más alto, la demanda es más corta, porque hay menos gente que puede acceder a él. Si el precio es más bajo, hay más gente que puede acceder a este producto, con lo cual el mercado es más elástico, es más grande. Por ejemplo, pongamos marcas para que lo entendáis mejor. Inditex, no sé si muchos lo conoceréis, Inditex tiene un montón de marcas que son muy económicas. Tú compras ropa a un precio bastante económico porque producen mucho y ganan un margen muy, muy bajo. Al ganar este margen muy bajo ellos ganan mucho dinero, pero el margen es bajo. Pero hay marcas muy conocidas, de lujo, que lo que hacen es ganar menos dinero, o sea, ganar más dinero por cada objeto o cada prenda que venden, pero su colección es más limitada. No todo el mundo puede acceder a esas prendas. Con lo cual, esa es la diferencia entre un mercado elástico y un mercado inelástico. Y esto os puede ayudar, ¿cómo? Ahora diréis, pues si yo no soy una gran marca, ¿qué me importa esto? Pues no, os puede ayudar y mucho en vuestro día a día. Ya sabéis que yo siempre tiendo a pensar más en el mercado online que offline, porque es mi especialidad, pero esto se puede aplicar al final en el marketing, la publicidad, todo se puede aplicar, es lo mismo en el mercado online que offline. ¿Qué podéis hacer? Por ejemplo, en un e-commerce, ¿no? Cuando el stock es más limitado, la gente tiene más ganas de adquirirlo porque sabe que si no lo adquiere hoy, cuando tú pones en un e-commerce, en una tienda online, solo quedan dos, de hecho, es una estrategia de ventas, o tú pones solo quedan dos unidades, a veces incluso no es cierto, no quedan dos unidades, pero al ver que quedan dos unidades solo a ese precio hace que tú quieras correr más para comprar ese producto. En general, todo lo que es limitado hace que la gente tome acción antes. Y os hablo de e-commerce, pero puede ser en el día a día, una colección limitada, algo que sea súper limitado, que la gente sepa que eso no va a haber más, o sea, que solo tiene la oportunidad de comprarlo en ese momento y cuando se acabe no va a haber más. Una colección, lo que sea, lo que sea, pero que sea limitado. Por ejemplo, no sé si conocéis la marca OnePlus, que es una marca de móvil que se hacía por invitación. Tú no podías acceder a ella, a este móvil, es un móvil de una marca china, que se hizo por invitación. Si tú querías ese móvil que tenía unas características de un móvil de alta gama, pero a un precio muy económico, tenías que recibir la invitación de alguien que ya había sido invitado por alguien, con lo cual todo el mundo deseaba tener ese móvil. Porque son unas unidades limitadas y no puedes tener acceso fácilmente. Con lo cual esa escasez hace que la gente tenga más ganas. Este es el ejemplo de OnePlus, pero que lo ha utilizado mucha gente, para hacer que ese Mental Trigger funcione como una estrategia de venta, una estrategia de marketing. Como os decía, si sois consultores, pues solo voy a trabajar con 20 personas. Si sois una empresa de servicios, este producto es exclusivo. No hace falta que convirtáis vuestro negocio en algo que es súper exclusivo, pero siempre tenéis que tener un producto, dentro de vuestra gama de productos o servicios, siempre tiene que haber un producto que sea un poco más exclusivo, que solo vais a utilizar con una serie de empresarios o de clientes que van a querer ese producto porque realmente tienen el dinero para pagarlo y quieren pertenecer a algo exclusivo. ¿Por qué la gente que tiene mucho dinero compra cosas que son exclusivas? Porque a la gente nos gusta demostrar que tenemos la capacidad para comprar ese producto en concreto o ese servicio. Resumiendo, tenéis que tener un producto de alta gama para que ponga en perspectiva a los de baja gama. Aunque nadie lo compre, da igual, pero os hace tener, hace que vuestra empresa sea, se sitúe en un valor superior, ¿no? O que se sitúe en una posición superior a nivel de productos y servicios. Yo recomiendo que lo hagáis y al final como estrategia de marketing, ya veréis que funciona muy, muy bien. Porque al final vender barato al final significa trabajar más y vender un poco más caro significa trabajar con menos, pero que te paguen más y ganar el mismo dinero con un esfuerzo menor. Así que os recomiendo que utilicéis el Mental Trigger Escasez y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que podéis seguirme en todas las redes sociales que encontráis aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo, emprendedores. Gracias.